En Euronews en español hemos sobrepasado la barrera del millón de seguidores en YouTube. Queremos celebrarlo con usted, contigo, con vosotros. Porque el verdadero sentido de nuestro trabajo es saber que usted, que tú, estás ahí. Saber que le estamos brindando la información necesaria para forjarse sus propias opinas. Hoy queremos darles las gracias por su confianza, por tu confianza, por informarse en Euronews, por comentar en Euronews, por compartir Euronews. Desde Europa para el Mundo, Euronews en español. Un millón de gracias.